Música Bueno, por indicaciones del Presidente de la República y por supuesto de la Orden de Estado de República el nivel medio superior, inscribirse o pagar una cuota de inscripción ya no es una obligación, la educación es laica y gratuita y en Carrillo Puerto, en el centro del Estado de Quintana Roo alrededor de 4.000 jóvenes ingresarán en los siguientes días al nivel medio superior no tienen que pagar ninguna contraprestación por el servicio que reciben es decir, la educación, repito, es laica y gratuita y seguirá siendo así ahora el nivel medio superior ya es obligatorio también el nivel básico, preescolar, primario y secundario era obligatorio para todos los mexicanos ahora el nivel medio superior también por lo tanto, se toma la decisión de no cobrar cuotas de inscripción en este ciclo escolar ya no se deberán de cobrar cuotas de hecho, estamos eso por verlo en los siguientes días diferentes subsistemas tienen diferentes fechas CONDALEP ya está inscribiendo, no tiene ningún problema esperamos a lo mejor alrededor de 450 alumnos 200 ya pagaron alguna cuota voluntaria pero no es cuota de inscripción, la Secretaría no cobra con la educación que da no se puede reembolsar algo que no existe, o sea, cuotas de inscripción no te puede cobrar ninguna persona a nivel medio superior en un momento dado de que hubiera alguna cuota que aportara algún padre de familia tiene que quedar bien definido que es una aportación voluntaria y que eso lo deciden los administradores o los directivos de los diferentes centros de trabajo o instituciones con los padres de familia y los mismos familiares ¡Gracias!